Cosas de hombre De Antonio Reyes Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Cuando el tío Pizarroso llegó a su casa Las sombras empezaban a invadir A modo de embudo formado por los montes En cuyo fondo blanqueaba el edificio Al borde de una cañada llena de piedras enormes Y espesos macizos de adelfas Podí tú que adormió nunca corro Exclamó la tía Tomasa Al ver llegar al legítimo dueño de su orondísima persona Pues no me he dormido Ni tan siquiera me estaba dormibela Pues entonces habrás estado de picos pardos En algún abrevadero del monte No ha sido malo el abrevaero Pues entonces a dónde te has metido Alma condera Pues en ninguna parte Una miaja que me entretuve En la encrucija del tomillo con Juan el rumboso Y Toñico el pastañeta Y alzapa entro pimentona Alzapa entro Y esto lo dijo asestando una cariñosa palmada En una de las poderosas ancas de la mula A la cual había le quitado el aparejo Mientras hablaba La cabalgadura A la cariñosa insinuación Tomó lentamente el camino de la cuadra Mientras el pizarroso Sentábase sobre un capacho Junto a su hermano el Totobías Un viejo enjuto y grave Que entreteníase En hacer tomizas para los usos domésticos Mientras el porquero Un rapaz greñudo y andrajoso Contemplaba con famélica expresión Desde la puerta La gran olla que hervía Sobre las enormes trevedes de hierro En la chimenea ¿Y qué es lo que dicen el rumboso y el pastañeta? Tantas cosas teníais que contaros Que si se entretienen ustedes una miaja más Volvéis todos a vuestras casas Con barbas corrías Y dale mujer, dale No seas ansina Si me he entretenido ha sido por decirle al rumboso Contó a las veritas de mi alma Y contó mi metal de voz Ole con ole por los hombres machos Contó a las de la ley Vaya si es una prenda el viejo Y con un corazón más grande Que una cantera ¿Y eso pues qué? ¿Te has regalado alguna vestidura para el corpus? No señora Que lo que ha gestito vale todo eso El rumboso ha puesto esta tarde Su bandera en lo más artico del monte No es una novedad en él Ese es de los que siempre se la han traído Exclamó con voz gutural el Totovías Pero al fin y a la postre Dinos ya lo que has hecho Que la olla nos espera Gruñe que te gruñe Pues has hecho Lo que os voy a contar Figúrense ustedes que Rosalía A la del cortejo de la embocadura Que es un panmo de bonita Y que tiene un cuerpo que es una parma Una parma Un parmito Más ropa que carne Dijo con tono desdeñoso La tía Tomasa Eso ya lo dirá el Pastañeta Cuando se case con ella Pues no estás tú Muy atrasado de noticias Rosalía ya no se casa con el Pastañeta Porque se le ha cruzado en el camino Ese que dices tú Que es un prenda A eso voy mujer A eso voy Es muy verdad que el rumboso Se le cruzó en el camino Y como el hombre tiene más panegas de tierra Que nosotros abejas en los panales Al padre de la Rosalía Que es un agonioso La avaricia se le puso de pie Y cogió a su hija Y le dijo Que como volviera Mira al altoñico Les iban a caer cataratas En los ojos de ambos Y que era menester Que se pegara Manque fuera con Liria Una sonrisica en los labios Para cuando hablara con el viejo Y la muchacha No entendió de chiquita Y cuando se le puso a tiro el rumboso Se le echó a llorar Y le dijo Que lo que quería hacer con ella Era una picardía Que ella no podía peinarse Ni despeinarse en el mundo Más que pa' su toño Y tan y mientras ella Le decía esto al señor Juan Y el otro andaba diciéndole A grito pelado A todo el que lo quería oír Que no había que parar Hasta sembrarle al viejo Una almálciga de plomo En el corazón O el hierro de un cuchillo En la mimica boca del estómago Y eso era lo que se merecía Por ir a meter la pata En unos buenos creeles Valiéndose de que el padre de Rosalía Es un topamí De cuerpo entero Y Toño Es un pobrecito desamparado Tú no estás bien enterado Tomás En estas cosas Se amenete gajondá Pa' verles el fondo Cuando el hombre se prendió de Rosalía Guaysinaide estaba enterado De esos creeles Pues que se querían de contrabando Y lo que pasó fue Que el rumboso Que jacía ya cinco años Que no veía a la muchacha Se la topó una tarde en el pueblo Y al hombre se le reverdeció la sangre Y el hombre está más solo Que una esparraguera Y la zagala buena Y es bonita Y el hombre No sabía nada de sus amoríos Y cuando el hombre se enteró Ya él le había hablado Al de la enbocaura Y ya el pastañeta Andaba de atajo en atajo Aconsejándole Que se pusiera bien con Dios Y que se hiciera testamento Pero es que no vas a acabar nunca ¿No ves que se va a pegar la olla? ¡Ya remato! Pues bien Esta tarde Mi ajita Antes de que yo llegara El rumboso Que iba Pa' el lagarillo del cegri Montado en su ceniciento Que es un jaco Que vale un millón Al ir a dar la vuelta Al olivar Del tardío Se topó manos a boca Con el toño Que estaba acechándolo Entre las pitas de la linde Naturalmente Al echárselo a la cara El señor Juan Se comió la partida Pues que estaba Al cabo de la calle En lo tocante A la bocanada del otro Pero el hombre Que es prudente Se gizó en lila Y no hubiera chistado Tan siquiera Si el otro No se hubiera Atravesado en el camino Con la escopeta Montar la mano Diciéndole que se apeara Pa' hablar de la rosalía Y mía tú Lo que son las casualidades En aquel mesmísimo momento Desemboqué yo En la encrucija Pues que esto Que yo Subé contado Esto lo selló Por boca del rumboso Ay no acabarás La olla gruñe Que te gruñe Ya acabo jambrón Ya acabo Pues bien Yo al ver aquello Miré por si encontraba Un boquete Por donde colarme Pero el señor Juan Al verme llegar Me gritó riéndose No te vayas Pizarroso No te vayas Que me conviene Que veas la corrida Y diciendo esto Saltó en tierra Con la misma agilidad Con la que yo saltaba En mis moceas Y el después De echarle la rienda Sobre las crines Al ceniciento Le dijo al toño Al mismo tiempo Que se iba pa' él A ver si bajas Ese juguete Chaval Porque si se te va el tiro Y vuelo la pólvora No vas a volver A estornudar En tu atumía Coja usted La suya Mostramos Cójala usted Porque esta tarde Me quedo con usted O usted Se queda conmigo Y esto Y esto se lo decía El pastañeta Reculando Haciéndole puntería Con la cara Del color De la gallumba Y con los ojos Espaventados Yo qué De quearme contigo Yo no mato Volantones No se acerque usted Y coja usted Su escopeta Mire usted Mostramos Que hoy Le jago Yo a usted Quellezca el pecho Y en tu avía No había rematado De Hidildo Cuando le dio Gusto al dedo Y pum Ala Vaya un berrío Que dio la viscaína Y qué Le encarnó Un plomo En el brazo Un plomo Perdiguero Pero camarada Yo no he visto Hombre más vivo Ni más bravo Que el rumboso En tu avía No se había rematado El estampillo Cuando la escopeta De Toño Y el cuchillo Que este había sacado Estaban en la cuneta Y Toño en el suelo Sin más poder mover un remo Tan y mientras El señor Juan Le decía Con acento enfureció Eso que tú has hecho No se hace Los hombres no pelean Sino como Dios manda Y si yo ahora Te diera lo que merece Démelo usted Démelo usted Mostramos Máteme usted Porque si hoy Me ha faltado La puntería Otro día Me puede no faltar Anda ya Levántate Y vete Y otra vez No jeches Tanta pólvora Porque con tanta pólvora No se le da un tiro Un cerro Y diciendo esto El mesmito Levantó al Toño Y le devolvió Las espaldas Tan tranquilo Como si detrás Tuviera una pareja De la Benemérita ¿Y el Pazpañeta? Pues el Pazpañeta Se quedó mirándolo Y mirándome Como atontado Después recogió La escopeta Y el cuchillo Y de pronto Cuando ya el rumboso Iba a montar Tira la herramienta Y se va Para el viejo Y baja los ojos Y le dice Como si de pronto Se hubiera vuelto Tartamuho Mostramos Perdóname usted Pero yo estoy loco Yo estoy desesperadito Yo soy un probe Y no tengo más calor En el mundo Que mi Rosalía Y quitarme a mi Rosalía Es sacarme el corazón Del pecho Es darme Garrote Viles Al decir esto Se le llenaron Los ojos De lágrima Como puños Y miren ustedes A mi A mi también Se me mojaron Las parpagueras Porque la verdad Es que aquello Lo dijo El mozo De humo Ya ven ustedes Como lo diría Que el rumboso Le tendió la mano Y le dijo Pedazo de bruto eres ¿Por qué no has hablado Asinante? ¿No comprendes tú Que desde el punto y hora En que tú quisiste Que me fuera A rumbo de valentía Yo no podía irme Y que necesitaba Antes de irme Probarte a ti Y a todo el mundo Que me iba Pues que me daba la gana Pues que yo no le hago Ainaí de extorsiones Y además Que yo no estoy tan loco Que quiera casarme Con una hembra Prenda de otro hombre Tú no comprendías Eso pedazo bruto que eres Tú no lo comprendías Y nada Que se dieron las manos Y que se fue Toño Y que yo Acompañé un ratico Al rumboso Y que me he venido Todo el camino Diciendo Ole con ole Con los hombres machos Con todas las de la ley Y lo he venido diciendo Con todo el metal de mi voz Y con todas las veritas De mi alma Y momentos después Humeaba el sabroso Contenido de la olla En el enorme barreño Donde la hubo de volcar La tía Tomasa Y sentábanse todos Alrededor de la Reducida mesa A la oscilante luz De un enorme candil Suspendido del alero De la chimenea Donde entre ramos De verde romero Brillaban Como si fuese de oro Las grandes calderas Y los limpísimos peroles Y los limpísimos peroles Y los limpísimos peroles Y los limpísimos peroles Y los limpísimos peroles